Hola. Sí, el señor Horacio Gandini. Sí, a la verdad. Ah, con él. Señor, yo lo llamo a esta hora un poco intempestiva porque yo soy un comisionista y mañana viajo para Pergamino. Entonces me tenía que llevar la contestación ahora. Este es de un cliente mío de aquí, de Pergamino, que le compró a usted un canario. Usted se lo vendió garantido, que cantaba y demás. Y este canario lo único es que saca como un pitito, una cosita así, pero nunca es el canario con el cantito ese que a todos nos gusta. ¿Usted lo recuerda? El señor se llama Casanova. No, para nada. No, no necesito que sea para nada. Yo le pregunto si usted lo recuerda. No, no, estoy diciendo que para nada lo recuerda. Ah, para nada lo recuerda. Y escúcheme, querido amigo. ¿Sabes qué pasa? No. Que son muchos los canarios que vendo por semana. Uf, la gente... Entonces para reconocerlo... Pero querido amigo, si usted vende muchos canarios, ¿cómo se debe ensartar la gente comprando esos canarios? Que lo único que falta... Son canarios tartamudos son. Sí, te parece. Sí, pero sí. No, no se ríe. Señor, este canario lo único que hace es que... Pero, para, para. ¿Usted quién es? ¿Cómo quién soy? ¿Usted es Casanova? No, el hermano. El hermano de Casanova. El hermano. No hay problema, es garantido el canario, lo puede traer en algún momento. ¿Sí? Sí. No, ¿sabés por qué te digo? Porque si vos vendés... Es bastante la nuestra. Si vendés mucho... Es cualquier cosa. ¿No es qué? No es cualquier cosa para que me trate así, de esa manera. Y yo no te trate mal, te dije que sos... Me está reclamando a las 12 de la noche. Oíme, no son las 12 de la noche, son apenas si son las 10. Vos tenés el reloj para la mierda. No. Métételo en el orto, sin agujas. Sácale las agujas y métetelo en el orto. Vos me estás jodando. No, es una joda. ¿Cómo es una joda? Es una joda. Dejate de joder. ¿Qué vas a llamar? A las 11 de la noche me arreglaba un canario, mirá vos. Escuché una cosa. Vos le vendés los canarios a... Para, para, ¿quién te dio el teléfono? El teléfono no me lo dieron. Me dieron... Oíme, oíme. Oíme, Horacio. No me dieron el teléfono. Me dieron el número. Horacio, también me llamás. Y claro. Horacio, mirá cómo te llamás. Horacio Jorge Gandini. Mirá, eh. Que se lo garchó a Orlandini. Es verdad. No ves que vos te garchás cualquier cosa. Hasta los canarios vendés garchados. Uy, que le garchás a mí. Es una joda eso. Vamos a poner que sea una joya. Ahora, vos la pajarería también. Semillería y pajarería tenés vos. En la calle Hacha. Uy, yo. Hacha y Balvin. ¿Qué es esto? Es en el orto del mundo. No, es en Saavedra. El barrio más popular de Roberto Goyeneche. No me di. Sí. Bueno, vos... Vos tenés vos de tanguero, ¿no? Vos tenés vos de tanguero. Vos tenés tanguero. No, pero de tanguero de chanta. Ah. Porque los tangueros son medio de chanta. Alguno, alguno. No, no. Vos tenés vos de chanta. ¿Sabés quién era chanta? ¿Quién? Que la gente decía que no cantaba bien. ¿Quién? Gardel. ¿Gardel? Sí. No, Gardel. ¿Para vos cantaba bien? Gardel es un fenómeno. No ve que sos un arcahuete vos. Gardel es un fenómeno. Vos porque... Pero ojo, que si un fenómeno no significa que me guste. Ah. Me gusta más Julio Sosa. Ah, bueno. Julio Sosa ya pasó. Como pasó Goyeneche, pasó Gardel. Estamos hablando... Es un estilo de tanguero. Oye, de los que todavía respiran, ¿quién te gusta más? ¿De los que respiran? Hoy. ¿Hoy? Sí. No sé, nombrame alguno. No ve que no sabés una mierda. No, ahí sí. Tenés que haber contestado enseguida. Hay un cantor que se llama Juan Bautista Alberdi. Sí. ¿Vos sabés algo de historia? El Prócer. El Prócer, sí. Tal cual. El Prócer. Juan Bautista Alberdi, como Frenchy Beruti. Sí. ¿Vos viste Frenchy Beruti y vendían las... ¿Cómo se llama? Las... Las... Las estampitas en la iglesia. No, las estampitas no. Anda, cagada. Ah, ya está. Ahora me acordé. Vendían las escarapelas. Sí. Y eran truchas las escarapelas. Ahora vos me dijiste que sos vos, ¿de dónde? ¿De pergamino? Sí. Vos sos de pegamás. Me parece que es pergamino. Ya te hecha la bola. Pero dime. Pero vos sos un chanta, mano. No te... Oye, me eché, Horacio. Horacio. Me estás llamando las horas. No te hagas el cabrón. No te hagas el cabrón. Me estoy reclamando la boludez. Y me voy a querer que coma la píldora. Pero dime. No es la galletita que me comí, la esquina que tengo, papá. ¿Qué vas a tener esquina si sos un pelotudo? ¿Cómo vas a tener esquina? Vos más que pelotudo sos boludo. Y no te digo al cagüete porque te rompen el ojete. Ah, también. También, si ya te lo rompieron. Treinta veces. Por eso a mí me gusta encontrarme con un tipo como vos, que es capaz de defenderse, aunque vos te defendés como un marico. No, yo soy un mártir, viejo. Ah, un mártir. No, sos un miércoles vos, que vas a ser mártir. Me estoy defendiendo con altura. Con altura. Si sos petizo me di uno veinte. Y eso no soy petizo. Cuando como vos no haces un enano, ¿qué mierda vas a ser? Yo te quisiera ver a vos, pega más. Pega más. Mira. Oíme. ¿Cómo mierda te reís esta...? Estás en curda, ¿no? No, para nada. Para nada. Yo sé de dónde viene la joda. ¿De dónde? Yo sé de dónde viene la joda, estoy suponiendo de dónde viene la joda. Ah, suponiendo. No digas yo sé. Vos no sabés un carajo. ¿Eh? No sabés un carajo. Eso es lo que te pensamos, que no soy un carajo. Ah, oíme, me imagino... Yo ni te quisiera ver garchando a vos porque debe ser un fracaso. Vos te enganchás un huevo en un postigo y seguí como si no fuera nada. Esa... Ay, ay, ay. En boqueno, ¿cierto, pibe? No. Bueno, Horacio. 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 Ponete contento. Esta es la última vez que te llamo. La próxima vez te voy a ver personalmente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. En esa pajarería de mierda donde los pájaros que vos tenés son todos truchos, se cagan en la jaula, los vendés cagados y la gente se va contenta porque son tarados. Mirá vos, me lo dijiste con rima y todo. Con rima y todo. Te felicito. Te digo otra con rima. Lo tenés estudiado. Mirá, mirá la rima que hice ayer. ¿De cuándo lo estudiaste? Cada vez que considero que tu amor es tan ingrato me meto un dedo en el orto y lo dejo estar un rato. ¿Qué te gustó? Sí, está perfecto. Bueno, muy bien. Se sienta bien. Chau, Horacio. Sí, no se sienta, se arrodilla. Chau. ¿Ah, sí? ¿Ya cortás, ya no jodés más, ya? No, ya tengo la tijera. No, ya tengo la pelota, me dejaste de partido, ya no jodés más. Pero a eso le llamás partido. A esto ya más joda. Oime. Pero vos sos un pelotudo. Oime. Además de lavar de el orto, Gil. Vos no sabés cargar a nadie. Si me conseguís... Yo te llamo el teléfono, yo te llamo vos y te cargo mejor. Oime, conseguíme el detergente. ¿Qué? Pero escuchamos. Conseguíme el detergente. ¿Qué detergente? Vos no sos más boludo porque no te entrenás. Vamos a hacerle a la vueltita. Dame aquí la vueltita. No, a ver, ponle... Dame el teléfono, yo te llamo. No, no te doy el teléfono, te doy el número. Si te doy el teléfono, yo con qué mierda hablo. No, dame el número. Y no ve que no sabés. Dame el número, Gil. No ve que sos un boludo. Está bien. Vamos a... ¿Cómo va el partido, ya que lo estás viendo? A ver. Es 1 a 0 ganabeles. No seas al cagüete. Van 0 a 0. No, 1 a 0 ganabeles. Fue en Orsay, lo anularon. No ve que vos no ves una mierda. Va bien, va bien. Va bien. Bueno, está bien, nos vamos a festejar. Bueno, pasá por el negocio que te quiero conocer. Sí, claro que voy a ir. ¿Eh? Voy a ver si me llevo uno de esos canarios que vos tenés. ¿Sos el único que vende canarios negros sos vos? No, no. ¿Cómo vale que vendemos canarios en la familia? Vos vendés canarios que parece que tuvieran histericia. Están amarillos. ¡Há, há, 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 há. ¡Chao, Horacio! Periodemente bien. ¡Chao! ¡Chao papá!